...a Estelane Yvoh, otra nadadora a la que Francia confía mucho, parece que ha encontrado ya su solista en Yvoh, fue medallista de bronce en el Europeo Junior del 2010, fue finalista mundial a nivel absoluto en Barcelona en el 2013 y ya en el Mundial de Kazán del pasado año, y está sonando ya la música del Príncipe Yvohr, esas danzas polopsianas de Borodín. ¡Gracias! 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 Muy bien, buen trabajo que está haciendo Francia con esta nadadora que fue quinta en el Mundial Junior en el 2014, como decía antes, medalla de bronce también a nivel Junior en el 2010. En el pasado europeo, en el que se nadó en Berlín en el 2014, pues nadó Margot Chrétien, la anterior solista de Francia, para reservar Yvoh para ese Mundial Junior, pero una vez logrado ese éxito, quinta del mundo a nivel Junior en el 2014, pues Francia ha decidido apostar firmemente por Estelle Yvoh. Como decía, ya logró meterse a nivel absoluto en los dos últimos Mundiales, especialmente importante el resultado de Kazan, en el último Mundial, ahí logró superar los 86 puntos y medio. Fue octava en la final, pero fue la quinta europea en ese Mundial en la categoría de solo libre, la modalidad de solo libre. Gran progresión, parece que, como decía, Francia ha encontrado a su solista. Así que vamos a ver, fijarnos en la progresión futura de Estelle, Ané y Yvoh, porque si sigue trabajando de esta manera, va a ser una nadadora que en breve estará ahí peleando por acercarse a las posiciones de podio. Una nadadora, por cierto, que ya entrena con Virginie de Dieux, que es otra de las grandes novedades del equipo francés, que oficialmente Virginie de Dieux ya forma parte del staff técnico del equipo francés, y ha estado trabajando junto con Laura Obrí con esta nadadora. 85'233 para Yvoh, que no ha podido repetir esos 86'600 del Mundial de Kazan, pero que le sirve para colocarse en primera posición, primera nadadora que sobrepasa los 85 puntos. 25'600 en la ejecución, 34.